esto es reporte AM hoy es jueves 19 de mayo del 2016 si el presidente hace un par de días sorprendió pues sobre todo a los mexicanos de la clase conservadora el día de ayer lo sorprendió aún más luego de que emitió esta propuesta para reformar y elevar para que los matrimonios gay queden dentro de la constitución los matrimonios entre personas del mismo sexo ayer el presidente amplió pues para malestarte los conservadores su iniciativa no solamente es actualizar y legalizar a los matrimonios del mismo sexo más bien también que lo pueden hacer para adoptar a menores si en la iniciativa del presidente peñanito ahora se destaca y es la nota principal de su periódico AM que da camino da ligera para que las personas del mismo sexo que hayan contraído matrimonio puedan adoptar a menores se va a abrir sin duda una polémica más con esta iniciativa del presidente y en el tema que ha ocupado la atención de empresarios de autoridades no solamente de león sino de salamanca y celaya ayer el partido verde el vocero de este partido daniel olaf salió pues un poco a desmentir las cifras alegres que ha querido dar el gobierno del estado y las autoridades ambientales y establecer que no es tan grave la contaminación en el estado daniel o lapte plano dice que el gobierno estaría pues mintiendo o minimizando las cifras y los niveles de contaminación una nota importante que usted puede leer en el portal de am.com.mx o bien en la edición empresa del periódico AM sobre estos indicadores que están pues siendo alterados o minimizados por las autoridades según el partido verde una buena noticia sobre todo para los leoneses sobre todo para los jóvenes leoneses ayer la empresa pesar y el municipio del director de movilidad anunciaron que va a haber internet en las orugas en una topa en una etapa inicial el internet estará en las estaciones de san juan bosco de san jerónimo y de delta que son las tres estaciones de transferencia las estaciones grandes de las orugas en la ciudad de león guanajuato y va a haber internet pero que cree la cosa no para ahí según este ambicioso proyecto en un corto tiempo va a haber internet también en las unidades o cuando menos en las estaciones vamos a estar muy atentos de esto que pudiera ser pues una buena noticia una noticia de avanzada para y en la nota triste de pues el día de ayer ayer por la tarde en la ciudad de león guanajuato falleció don luis h álvarez este panista pues digamos un referente histórico que tenía 96 años y desde octubre desde finales del año pasado vivía con una de sus nietas aquí en la ciudad de león guanajuato pues ayer lamentablemente la clase política los ex dirigentes del partido confirmaron el deceso de don luis h álvarez este señor chihuahuense de hecho en el reporte de esta mañana en en su periódico ya fue trasladado el cuerpo los restos de don luis h álvarez al aeropuerto pues serán enviados serán trasladados a la ciudad de chihuahua donde seguramente va a ser sepultado al lado de su esposa descanse en paz don luis h álvarez y en información de negocios en la sección de valor agregado usted puede leer hoy la entrevista que en nuestros compañeros del departamento de investigación tuvieron con adrián peregrino él es el director para américo y américa latina de la plataforma spotify si y habla de que guanajuato es uno de los grandes consumidores de esta plataforma está dentro del top del top ten de los estados de la república que más escuchan spotify bueno y también dio cifras por lo poco que se lea ahí en la nota la entrevista que puede ver hoy en su periódico am que más tarde podrá consultar aquí en el portal de noticias habla de que los usuarios en méxico de spotify pasaron de 45 a 70 millones sin duda el mundo de la música ha cambiado y spotify lo ha revolucionado en el ámbito deportivo que le cuento pues sí están ya el entrenamiento ayer fue a puerta cerrada en el estadio no cam mientras afuera ligeras filas de leoneses de aficionados se daban cita para poder pues comprar los boletos para el partido de este jueves por la noche a las 8 0 6 que será el primer encuentro entre león y pachuca ayer por la noche en el azteca américa venció 1 por 0 a los rayados del monterrey quienes se van volverán a ver las caras el próximo sábado allá en la sultana del norte pues el león ayer entrenó a puerta cerrada se habla hay una debate hay una polémica en las redes sociales de que por qué la gente no va al estadio de que por qué la gente deja solo a león en la liguilla que en el partido contra morelia que fue un excelente partido con muy buenos goles fue muy poca la afición vamos a verlo estamos a horas de comprobar si realmente la fidelidad del equipo león es a toda prueba en las liguillas o si de plano este rumor que se ha esparcido de que no les gusta a los leoneses a los aficionados el estilo de juego de luis fernando tena lo vamos a ver en un par de horas y le comento ayer por la tarde en la exclusiva zona del campestre para ser más exactos en la zona de la casa de piedra allá al oriente de al poniente de la ciudad en la casa de piedra una movilización ayer por la tarde en la zona de restaurantes llegaron soldados policías estatales policías municipales y pues todo fue una falsa rama alguien hablaba inclusive por ahí en las redes de una supuesta balacera no hubo tal simplemente el escolta de un empresario del estado de méxico que se encontraba en la zona de restaurantes fue visto armado fue reportado por algunos otros comensales al final el hombre el escolta entregó los documentos de sus armas y todo quedó arreglado al final los policías los soldados y los estatales se retiraron de la zona de casa de piedra de lo importante ha sido usted informado esto fue reporte a m gracias a ricardo de la torre daniel moreno y salvador vera en la producción soy david monjaras nos vemos mañana y ojalá con un buen triunfo de león